sábado 28 de septiembre del 2024 pensionado adulto mayor pensionado de discapacidad como madre trabajadora debe de tener muy claro que el próximo pago de su pensión está programado para noviembre del 2024 y que cree adulto mayor usted va a cobrar seis mil pesos de manera normal persona con discapacidad tres mil cien pesos bit colosal pero yo he visto vídeos donde dicen que el próximo pago de mi pensión el último del 2024 ya vendrá con aumento bueno le informo que esto es falso el aumento que se va a aplicar a los programas sociales será a partir del primer mes del 2025 es decir en enero por lo tanto adulto mayor usted va a cobrar más de seis mil pesos pero en el 2025 en el primer bimestre que toca pagar en enero que corresponde al bimestre enero febrero al igual adulto mayor persona con discapacidad madre trabajadora debe de tener muy claro que los programas sociales por parte de la secretaría del bienestar no van a efectuar pagos en octubre muy fácil muy sencillo porque en octubre no corresponde pagar pensión ahora adulto mayor persona con discapacidad madre trabajadora le invito a que me ayude a llevar toda esta información de verdad a más beneficiarios que tienen estas grandes dudas por ello le invito que por favor nos ayude tanto manita arriba este vídeo la cual encuentra aquí en la parte de abajo donde está la manita arriba que dice me gusta dele ahí con su dedo en especial si usted piensa al igual que este humilde servidor bit colosal al igual que el presidente anglo que es un honor estar con claudia hoy ahora escuche esto que el presidente andrés manuel lópez obrador acaba de hacer y que obviamente a la oposición no le va a agradar porque qué cree ernesto cedillo es señalado como cuestionado por el presidente aún actual el señor andrés manuel lópez obrador ya que ernesto cedillo esta vez sí que se pasó ya que dice si se redujo la pobreza pero esto es porque durante la pandemia se murieron los pobres fuerte declaración de ernesto cedillo que de verdad tiene que ver usted lo que el presidente le respondió por ello le invito a que de manito arriba en especial si usted es cuatro te porque estoy seguro que los que no darán manita arriba son los que apoyan a la oposición por ello mucha atención a lo que nos dice el presidente andrés manuel lópez obrador que ya en un par de días más deja la presidencia para darle entrada al sexenio de la próxima presidenta de méxico la primera presidenta la doctora claudia shenbaum imagínense un presidente como cedillo que era así un ídolo claro de la oligarquía porque los rescató con la crisis económica financiera al convertir las deudas de unos cuantos en deuda pública con el fotoproa y aplaudidores de la élite y también de los despistados aspiracionistas aspiracionistas pero que barbaridad que hombre tan inteligente imagínense esa esa figura de tontías de barro que se atreve ahora a decir oiga méxico hasta ponlo porque también es importantísimo así es este y luego vamos a poner otra cosa de otro sabiondo no este de krause pero todo esto es muy interesante porque es como la fábula del rey va desnudo este cedillo diciendo que si se redujo la pobreza en nuestro gobierno es porque durante la pandemia se murieron los pobres que barba como como ven eso muy mal vamos a verlo porque es increíble es como el concuño de Salinas que fue secretario de Hacienda y que cuando le preguntaron que se afectaba el incremento de la gasolina el aumento al precio de la gasolina y contestó siendo secretario de Hacienda de que no porque la gente la mayoría de los mexicanos no tenía carros sí y así podríamos sacar este ejemplos de todas estas luminarias sí ¿quién dijo eso? Aspe Aspe que la pobreza era un mito genial era un mito genial a mí Aspe me dijo que el neoliberalismo no existía en una entrevista el neoliberalismo no existe pero miren este señor corruptazo ídolo de los conservadores mexicanos por eso que bueno que no somos iguales que bueno que bueno presidente cada quien que siga su camino y ahí la llevan van bien este miren eso atentos I hear some of my friends saying yes that's very significantly explained by the increase of income that families have had because of remittances from the US and the question is whether we want to depend on remittances to reduce poverty in Mexico also and this is very sad you have to wonder y esto es y esto es muy triste adelante hay que cuestionarse si el hecho de que la pandemia afectó a las personas más pobres en México y se ríe le llevara a una proporción atrás le llevara a una proporción más reducida de la pobreza sigue por los pobres que han muerto o sea se redujo la pobreza porque se murieron los mexicanos pobres en la pandemia pero la risa murlona desparada cínica de este corrupto así es presidente entonces Claudia es un honor estar con Claudia hoy ya lo escuchó si al igual que el presidente y al igual que este humilde servidor bit colosal usted opina igual que es un honor estar con Claudia hoy de manito arriba este video la cual encuentra aquí en la parte de abajo les mando un cordial saludo de verdad es un gusto informarles lo que otros medios ocultan debido a órdenes de sus líderes políticos le manda un cordial saludo su amigo bit colosal y lo espero en un próximo video el pueblo de México es mucha pieza antes podían engañar porque tenían control casi absoluto de los medios de información de manipulación cerrado completamente nada más daban a conocer lo que les convenía